Hola, soy Ana Hernando y estoy participando como artista invitada en esta maravillosa exposición de pandemia en Art Convertes. La verdad que me hace muchísima ilusión participar y haber traído cuatro de mis esculturas. Llevo 30 años de trayectoria profesional, soy escultora multidisciplinar porque además de escultura, también hago pintura, diseño, escritura novela, fotografía, muchas cosas. Especialmente la escultura para mí es un arte realmente muy especial porque requiere tanto el trabajo de las manos, un concepto que tienes que hacer, transmitir a través de una obra final, a través de materiales que muchas veces son difíciles de manejar, pero indudablemente la satisfacción que a mí me produce hacer una escultura no tiene comparación. En pintura utilizo también la síntesis de la anatomía y trabajo con planos de color y eso me aporta otra frescura, me hace avanzar otras ideas, otros conceptos que luego también cuando puedo exponerlo junto se complementa. Participar en esta exposición para mí significa estar en contacto con otros artistas que he conocido también en otros sitios y hemos ido coincidiendo a lo largo del tiempo y es una manera también de salir del estudio y compartir la ilusión del arte que nos hace vivir a todos.